Yo siempre he sido como muy, me ha gustado empezar negocios, he estado en varias industrias, empecé con unas fábricas de ropa, exportadoras de ropa para Estados Unidos, luego el mercado se saturó, cambió en Centroamérica, me moví a las telecomunicaciones, siempre me ha gustado mucho la parte tecnológica, fui representante de Motorola, de Samsung, de Nokia para Centroamérica, luego pues estuve en infraestructura vendiendo todo lo que va en las torres de telecomunicaciones y llegó un momento que vendimos la compañía y queríamos, quería algo diferente, ya no quería eso, tener demasiados empleados, problemas de clientes y estaba buscando algo para poder tener un poco más tiempo y disfrutar realmente mi familia y tener un poco de disponibilidad de tiempo y ya no ser esclavo de la empresa que al final uno como dueño para ser el peor esclavo de la empresa. Y empecé a buscar opciones de franquicias, vi franquicias donde necesitaba mucho involucramiento por parte del franquiciatario, pero vi franquicias como esta donde realmente lo que podía explotar eran mis contactos, mi expertise como para empezar negocios y hacer un coaching para otras personas para que puedan empezar su negocio y eso me llamó la atención. Realmente para Centroamérica era una cosa nueva, no se había escuchado de una empresa especializada en reducción de costos, hay algunas empresas de consultoría, de auditores y esto que tratan de dar algunas soluciones de consultoría de costos, pero no alguien especializado como era. Y algo que me llamó mucho la atención era esa propuesta comercial de si no hay oportunidades de ahorro, no cobramos honorarios. Eso nos abre mucho las puertas, nos da la credibilidad con algunas para que nos prueben y a la hora de empezar a dar resultados, creo que eso abre las puertas para que nos den categorías de mayor cantidad de dinero. Me ha impresionado la calidad de los consultores que tenemos, de la experiencia que tienen, creo que todos los días aprende uno mucho de ellos. Me sigo impresionando ahora en esta conferencia de la calidad de consultores que existen dentro de la red y creo que todavía me puedo beneficiar mucho más de ahora que los estoy conociendo personalmente. Pues veo mucho potencial no solo en mi país, Guatemala, como en toda Centroamérica. Las empresas ahí, muchas están en crecimiento, muchas están consolidando como corporaciones y entonces es importante estar con ellas desde este momento de crecimiento. Así es que yo veo mucho potencial y me veo cada vez más involucrado en este tipo de negocio. Gracias.